Les presento a Rosa Liria Hernández, ella es de Honduras, participante de Unlock Base. Soy Celina Rodríguez, periodista y me encuentro en el centro Unlock en San Francisco. Te recuerdo que hay varios centros, en San José hay dos centros, en el este de la Bahía en Fremont y aquí en San Francisco hay dos centros. Rosa Liria, gracias por platicar con nosotros, platíqueme, ¿cómo se siente usted con su clase, esa alumna de la clase de arte que tiene Unlock? Me siento muy feliz porque me han enseñado a compartir mis dibujos. Ahorita estamos compartiendo una iglesia que es de Honduras y me siento muy contenta porque es un trabajo muy bonito que lo están enseñando. ¿Quiere enseñarnos? Vamos a poner su dibujo, este es el dibujo que ha hecho Rosa Liria, miren qué bonito, en la clase de arte de Unlock. ¿Qué siente usted de hacer este dibujo de Honduras, con esta iglesia de Honduras? Muy contenta me siento porque decirle que yo casi en Honduras no conozco porque yo no tengo papá ni madre ni nada, pero sí estoy bien tranquila porque estoy conociendo mi país que no lo conozco. Han recorrido el maestro Hugh, que es el maestro de arte, me decía que han recorrido distintos países de América Latina, ¿verdad? Sí, con varias iglesias, sí. ¿Qué es lo que han hecho, como de dónde han pintado, Rosa? Hemos pintado una en Guatemala, esta que es de Honduras, y otra de un lugar. ¿Y cómo le gusta? Tiene sus pinturas, tiene sus pinceles, sus lápices, parece que le gusta mucho esta clase, ¿verdad? Sí, sí me gusta porque antes teníamos una maestra que nos enseñaba a hacer dibujos, pero de los calendarios sacábamos las figuras y ahí lo hacíamos con pincel ¿Y es difícil hacerlo, Rosa Liria? No, no, es muy difícil la cosa es ponerle cuidadito y con paciencia Se descansa como el alma, ¿no? Se le olvidan a uno los problemas que trae uno con todas estas clases Sí, la mente principalmente se le va a uno, se le olvida de todo ahí pintando y todo haciendo cositas ahí se le va todo lo que uno tiene adentro Claro Usted ya tiene 5 años ella es Rosa Liria Hernández es de Honduras, tiene 5 años viniendo a Unlock Base y pues le ha tocado participar en distintas clases que tiene Sí, muchas clases Si tú tienes que nos escuchas a una persona mayor de edad, te voy a dar los teléfonos a partir de los 55 años en San Francisco en el Condado de San Francisco pueden llamar al 415-300-1477 415-300-1477 en el sur de la Bahía en el Condado de Santa Clara pueden llamar al 408-260-5563 408-260-5563 5 años ya viniendo 5 años participando de las clases de arte Sí, sí ¿Qué ha representado todo esto en su vida? ¿Cómo se ha sentido Rosaliria? Me he sentido muy feliz muy tranquila de tener este lugar que nuestros países no lo tenemos y gracias a Dios le damos que aquí este país lo da de todo ¿Recomendaría Unlock para otras personas? Sí, sí se lo recomiendo porque Unlock es muy bueno todos los trabajadores son muy buenos todos los atienden a uno muy bien como una familia grande ¿verdad? Es una familia grande, sí ¿Viene usted cuántos días a la semana Rosaliria? Ahorita estoy viniendo dos días miércoles y jueves ¿Y ayuda a salir de casa? ¿Ayuda a tener estas clases de arte? Sí, sí ayuda ¿Algo más que usted me quiera decir de Unlock Pace? Unlock es muy muy feliz yo me siento muy contenta muy feliz porque me han enseñado muchas cosas Felicidades me atienden muy bien nos dan asistencia a América y todo Muchísimas gracias ella es Rosaliria Hernández de Honduras participante de Unlock yo soy Celina Rodríguez periodista a continuación los teléfonos de este lugar gracias Rosaliria Informes de Unlock Pace en el condado de San Francisco llamando al 415 300 1477 Unlock Pace en el condado de Santa Clara llamar al 408 260 5563 513 215 616 1016